Este segmento de Jugando Pelota Dura llega a ustedes en parte gracias a Antilles Insurance. Bueno, Roberto López, el primer vicepresidente de Antilles Insurance Company, se une. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Oye, Robert, hablando un poco, hablando de los seguros, que es tu especialidad, ¿cómo se obtiene un seguro hipotecario con todos los Powell? Bueno, es nítido, pero que al mismo tiempo yo pueda seleccionarlo y pueda, específicamente el Hazard, yo pueda seleccionarlo y atenderlo de forma particular. Y mira, es bien importante. ¿Y tiene que ser el seguro Hazard, verdad? Para empezar, mira, el seguro Hazard es la póliza que usualmente requiere las instituciones financieras, los bancos, para cuando se gastan los seguros hipotecarios que cubren la colateral que es la residencia. Todo el mundo tiene que tener ese seguro. Todo el mundo tiene que tener un seguro de residencia personal para cubrirlo. Puede ser Hazard o otro tipo de productos. En el caso de Antis, nosotros estamos promoviendo el producto Hazard, que es el producto básico, en nuestro caso puede probar el 20% de reembolso, y cumple con los requisitos del acreedor. ¿Eso es incendio o qué más? Cubre fuego, terremoto, huracán, vandalismo, daños por autos. ¿Cuánto me va a pasar? Pues mira, muchos carros que se meten a las casas y rompen las casas, en accidentes. O sea, cuando tú me lo imaginas, lo puedes necesitar. Sí, sí, la gente dice, pero ¿por qué me voy a cubrir, por ejemplo, objetos que caen del cielo? Pues no pasa. Un huracán, vienen objetos volando, te rompen. Puede pasar, rompen las ventanas. Yo sé que, digo, usted ha estado muy activo en esta cuestión de lo de, luego de la demanda que ocurrió, de unos matrimonios que tenían propiedades, demandas a los bancos. Pero ha habido como una, como un, como diríamos, una riposta de la banca, este, y demandando a la comisionada de seguros. Al comisionado. Al comisionado de seguros. Al comisionado de seguros, sí, ahora un caballero, sí. Correcto. Si me puede hablar un poco de eso y la postura de ustedes. ¿Cómo no? Pues esta demanda, pues, de First Bank, la agencia de seguros de First Bank, que se llama First Bank Insurance, un documento público, y ellos demandaron al comisionado de seguros, alegando que el producto de Antin será ilegal, en la posición que ellos están teniendo. Nada que ver, nuestro producto es completamente legal. Se archivó en la oficina del comisionado. Cuando sí se archivó, es que se somete para la aprobación de la oficina del comisionado en octubre de 2015. En noviembre de 2015 fue aprobado, y ya en mayo de 2016 empezamos a utilizar el producto. Que, by the way, ahora viene un año. En mayo de este año es un año, o sea, de mayo del 2016, ahora en mayo de 2017 es un año que el producto está en el mercado. Y ya estamos listos por fin a empezar a enviar los cheques de las personas que nos han reclamado. O sea, que prácticamente la demanda quedó en nada. Pues, en este momento todavía está en los tribunales, o sea, no podemos hablar más de eso. Esas son las alegaciones que ellos hacen. Nosotros, naturalmente, estamos contestando la demanda. Pero el punto es que es un producto que el comisionado de seguros aprobó, con toda la información que se le sometió, y el comisionado de seguros es quien tiene autoridad, ¿verdad?, en el gobierno para apurar este tipo de... Pero si yo voy mañana a comprar hoy y tengo que escoger mi seguro, ¿qué tú me recomiendas, cómo yo debo manejar esto en el banco que sea que yo esté comprando? Porque, tú sabes, hay tantos bancos y todo el mundo está cerrando. ¿Cómo yo hago el asunto para que pueda beneficiarme? Mira, nuestro mensaje es consistente, y lo más importante, Ferdinand, es que tú escojas libremente quién es tu corredor de seguros o tu productor. Yo lo puedo escoger. O sea, tú tienes el derecho de escogerle. A mí me encantaría decirte, hazlo con Antils, pero lo correcto es que tú busques un intermediario, que tengas un productor de seguros, un agente de seguros que te oriente y te diga, mira, para esta necesidad de seguros, este es el mejor producto. Tú tienes también derecho de escoger tu aseguradora. Tú escoges tu agente de seguros, él te puede traer quizás un menú de diferentes productos. Entonces, yo quiero este producto. Pero, ¿y la persona que va, por ejemplo, a hacer un cierre de hipoteca y le presentan un producto del mismo banco? Pues, esa persona tiene todo el derecho de pedirle a ese oficial de cierre o esa gente que está, de verdad, en ese cierre, que quiere escoger la póliza que él desea. Siempre y cuando cumpla con los requisitos. ¿Que no está amarrado al cierre? No se supone que no se sienta obligado. No lo está. ¿Y por qué yo debería coger Antils? ¿Cuál es la diferencia? Que yo recibo distinto a otra. La Antils es una compañía actualmente en el mercado que ofrece el reembolso del 20% por no tener reclamaciones. No hay ninguna otra compañía que ofrezca eso actualmente en el mercado. Explícame eso de nuevo. El 20% de reembolso. Tengo en dos a las pólizas Hazard, que si tú no tienes reclamaciones durante un año, la compañía te devuelve a fin de año un 20% de la prima que tú pagaste. Ya, como te digo, ahora en mayo de este año, ya en los próximos días empezamos a enviar los cheques. Si fuera 100 pesos al final del año, yo no tengo reclamaciones, me mandas 40 para allá. El 20 dólares, es el 100%. El 20%. Aquí lo importante es que el producto cumpla con el requisito del banco, que es importante, y seguro que tú tengas la opción de elegir el que tú desees. Dentro de los que hay, el Hazard es un producto que cumple con el requisito del banco. Es el producto diario más económico, cumple, cubre la estructura, y en el caso de nuestro Antils, proveemos el reembolso del 20%. Pero insisto... ¿Es un trámite ágil? No, es muy fácil, es muy fácil. ¿Un llenado de 80 papeles? No, no, es muy fácil. Tú llamas... Tú llamas papeles cuando compras la casa. Sí, no, como dicen. Si lees todos los papeles, no firmas, como no dicen. Verá, llamas al 474-4900, ahí tenemos personas preparadas para orientarte y decirte cómo hacer el cambio es sumamente fácil. Pero siempre lo importante, es que ustedes escojan quién es la compañía de seguros que ustedes desean y quién es su corredor. Yo los selecciono a ustedes y al final del año me costó... ¿Cuánto me cuesta una póliza Hazard aproximadamente? Promedio, son 300, 400 dólares promedio. Una casa de 100 mil, 200 mil dólares por ahí. Promedio son 300, 400 dólares. Ok. Y entonces al final del año yo recibo el 20% si no utilices de lo que me costó la póliza. Si no reclamaste, tienes el 20% de evolución. ¿Y así año tras año? Todos los años, todos los años. No te cuesta más que ningún otro seguro. Porque dices, ah, pero ¿cuántos cuesta más? Todas las compañías que hacen el seguro Hazard tienen unas tarifas aprobadas por el Comisionado de Seguros y son básicamente las mismas. Así que no te cuesta nada sino que recibe el beneficio. Y la otra parte, ¿por qué coger la tiza? Somos una compañía netamente puturriqueña y lo que hacemos es que de aquí. ¿Y lo adquiero cuando voy a comprar? Cuando vas a comprar o antes. Si yo quiero cambiar el que tengo ahora por otro, ¿lo puedo hacer o no? Lo puedes hacer, pero no va a entrar en vigor hasta que venga la expiración del seguro que tienes actualmente. Ok, ok. Pero no esperes el momento del cierre. Antes, cuando vas preparando y tú buscando la documentación para el cierre, puedes ir ya hablando con un trajente de seguros y buscando el producto que te conviene. Tremendo. Excelente. Ahí están los números, ¿verdad? Si está ahí para que haga. Sí, 474-4900. Tremendo, hermano. Gracias. Seguimos hablando. Ahí está toda la orientación. Vamos a una pausa y vamos con la última entrada del juego. Este segmento de Jugando Pelota Dura llegó a ustedes en parte gracias a Antils Insurance. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? ¡Gracias!